Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y bueno seguimos aquí haciendo memoria, ya estaba haciendo memoria de los tamales de chipilín, lo de conciencia si lo tengo bien claro y yo cuando compro algo ya no pido bolsa o traigo una bolsita de plástico en mi bolso, ya cero pedir bolsas, porque es un pedidero de bolsas, te van una cosita así, te dan una bolsota. Sí, sí. ¿Qué es eso? O sea, hay que olvidarse de las bolsas de plástico. Hay que poner nosotros también de nuestra parte. No, no. Oiga, ¿y usted está haciendo el reto vegetariano? Sí, sí. Sí lo está haciendo. Por eso ya ni me acordaba de los tamales, oiga. Es que ya no come tamales la licenciada. Porque antes sabe que las guajolotas. Ay, su debilidad, una torta de tamales. Bueno, la licenciada, cero tortas de tamal, cero alimentos cocinados, cero alimentos de origen animal. Yo estoy en las mismas condiciones. Llevamos, hoy es el día 25. Y mire, no nos vemos tristitos, ni desnutridos tampoco. No, para nada. No pasa absolutamente nada. Estamos cada día más saludables. Vamos por seis meses. Llevamos 25 días. Ya casi el primer mes, licenciada. Es verdad, y fíjese, yo me acuerdo la primera vez que hicimos el reto. Híjoles, cada día en la noche, uno, dos, tres días, cuatro días. Esta vez ya, si no es porque usted lleva la cuenta. Yo llevo la cuenta porque, pues, me interesa que el público. Por tomar datos. Sí, sobre todo las personas muy graves. Vean que sí se puede recuperar la salud, pero vamos a cápsular. Pero regresando, sí, al alimento saludable, que yo me imagino que se puede comer en ensalada cruda. Sí, claro. Muy bueno. Sí. Olvídese que dije palabra tamal. Y vamos a ver la siguiente información acerca del chipilín, para que, si no hay aquí, a ver si nos pueden traer. Sí, sí, porque son los en Chiapas. Vamos a ver, aprender acerca del chipilín. Proponemos al chipilín como el alimento saludable de la semana. El chipilín se llama crotalaria longirostrata y pertenece a la familia taxonómica de las leguminosas, también conocida como fabáceas. Es un arbusto perené, de uno a dos metros de alto, originario del sureste mexicano, principalmente de Chiapas, Tabasco y Centroamérica. Se consume principalmente como componente muy importante de varios tipos de alimentos, desde tiempos prehispánicos, principalmente en los tamales, tacos, como quelites al vapor, entre otros. Y desde entonces, se consume casi a diario en varios guisos. 100 gramos de hojas de chipilín o chipil nos proporcionan 63 kilocalorías. El 81% de su peso es agua. El 7% de su peso son carbohidratos, con bajo índice glicémico, razón por la cual lo pueden consumir en la dieta las personas con diabetes. Contiene el 7% de proteína y de grasa, contiene el 0.6%. De fibra soluble tiene el 2.2%. Las hojas y flores del chipilín contienen por cada 100 gramos varios minerales, como el calcio, con 368 miligramos, y arroz 5, fósforo 72. Los demás minerales no se han determinado. Las hojas y flores de chipilín también nos proporcionan varias vitaminas por cada 100 gramos. Vitamina A 334 microgramos, vitamina C 50 miligramos, vitaminas del complejo B, tiamina B1-300, riboflavina B2-210, y neacina B3-1100. Las hojas y las flores frescas del chipilín o chipil tienen una gran cantidad de antioxidantes, los cuales le confieren propiedades para prevenir cáncer, diabetes e infartos, entre los cuales sobresale la epigenina, razón por la cual se debe de seguir promoviendo su consumo. Oiga, doctor, ¿y qué cuando le dicen, no te pongas chipilín? ¿No te pongas chipilín? ¿Vendrá de algo de aquí o algo tendrá que ver con esto? No sé, como es una planta del sureste mexicano, crece en Chiapas, Tabasco, parte de Oaxaca, en toda la península de Yucatán, pero yo donde no falla para comerlo es en Chiapas. En Chiapas. Y usted me cuenta lo de los tamales de chipilín. Sí, ya hice memoria de los tamales de chipilín. Y saben riquísimo, saben riquísimo. Ahora, como estamos en dieta vegetariana cruda, pues solo en ensalada, picaríamos el chipilín con guacamole. Y asunto arreglado. Aquí lo importante es saber por qué las culturas mayas del sureste mexicano, porque las culturas de Chiapas son de origen maya también, y están relacionadas a través de los miles de años. Bueno, pues mire, nosotros siempre comparamos los nutrientes con los alimentos que por ignorancia se recomiendan. Por ignorancia se recomienda leche, carne y huevo. Claro, son buenos negocios, pues sí. Pero las mamás siempre viven preocupadas por el calcio. Y que por eso, mi hijito, aunque no desayunes, tómate tu lechita. Menos, tómate la leche. Tómate tu lechita. ¿Cuántos miligramos de calcio tiene la leche? 119. 100 gramos de leche. ¿Y 100 gramos de chipilín, licenciada? Tiene... Calcio. Calcio, 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 calcio. 368 miligramos. 368. O sea... Contra 119 de la leche. O sea, usted se come unos chipilines y recibe un golpe de calcio. Mucho más. Cuasi cuatro veces más calcio que la leche. Y también los médicos insisten que, señora, está embarazada. Debe de comer carne. Es hierro. Y resulta que la carne tiene 2.5 de hierro. Uy, el chipilín tiene 5. El chipilín tiene 5 miligramos. Tiene el doble de hierro que la carne. Solo el hígado tiene un poco más de hierro. Pero el hígado es terriblemente tóxico por las cantidades de colesterol. Y claro, cuando nosotros nos damos cuenta que existen alimentos milenarios, evidentemente deben de ser de alta capacidad nutritiva. O sea, debe de tener nutrientes que llenan necesidades humanas. Y para que no le digan que comer frutas y verduras, que no tiene todos los aminoácidos, todas las vitaminas. Eso no es cierto. Por eso precisamente hace un análisis de cada alimento para ver cuáles son sus bondades y siempre sobrepasan... A leche, carne y huevo. A leche, carne y huevo. Siempre. Siempre. Ahora, el chipilín tiene 7% de proteína. O sea, 200 gramos de chipilín es 14%. O sea, si usted come chipilín en una comida, estuvo bien alimentado. 14% de proteína en 200 gramos y el huevo tiene 12%. Y el chipilín 14%. Bueno, pero y dígame cómo es, porque sí, lo vi en el tamal, pero pregúnteme si lo volteé a ver, además me lo comí. Bueno, bueno, esperemos que aquí el equipo de producción haya pasado buenas imágenes del chipilín. Si no, usted díganos cómo es el chipilín. Es un arbusto, es un arbusto de flores amarillas. De flores amarillas. Flores amarillas. Parece así como un cascabel un poco abierto. Por eso se llama crotalaria, por crótalo, que son los cascabeles. Ahora, las hojas, pues son verdes como todas las plantas, un poco alargadas, un poco angostas. Es un arbusto de 1 a 2 metros. ¿Chiquitas las hojas? Las hojas más o menos chiquitas, han de medir como unos 8 o 10 centímetros. Son angostas. Y las flores amarillas. Ahora, si usted va a Chiapas, pues yo voy a ver qué colegas en Chapingo, porque pues obviamente tenemos un centro regional en Mérida, tenemos otro en Puyacatengo, en Tabasco, de Chapingo, y voy a averiguar a ver qué está haciendo Chapingo con el chipilín. Sí, ¿verdad? Pues sí, porque hay que traerlo al Valle de México. Pues sí. Es una planta demasiado buena. Ahora, es una planta que crece ahí todos los años. O sea, no hay que tenerle grandes cuidados. No hay que sembrarla cada año. No, no, es muy criolla. Ahora, se consume desde tiempos prehispánicos. Y en Chiapas lo consumen a diario. Y en Chiapas lo siguen comiendo a diario. Ay, qué rico. Bueno, la licenciada estuvo allá y se la pasó cenando tamales de chipilín. Y claro, se prepara. Pero siempre sin carne. Cuando me oigan que yo como cochinadas, lo de la guajolota, siempre es de rajas. O sea, carne cero. O sea, tamar vegetariano. Pero eso sí, cero. Y tamales sin carne. No, no, nada, nada, nada. Ya, bueno, está muy bien. Me puedo salir del guacal, pero no tanto. Es importante que usted sepa, señor, señora, que cada una de las verduras mexicanas es un multivitamínico. O sea, ya oyó las cantidades de vitamina A, vitamina C. Vitamina C, vitamina C, vitamina C tiene 50 miligramos, igual que la naranja. Qué rico. Igual que la naranja. Es importante saber que el ser humano no fabrica vitamina C. Hay que consumirla. Hay que consumirla. Pero mire, 100 gramos de chipilín tiene la misma cantidad de vitamina C que la naranja. Qué rico. Tiene 368 miligramos de calcio, cuatro veces más que la leche. De calcio, 5 miligramos, el doble que la carne. Vamos a una. Así que dése la oportunidad y trate de probar el chipilín si no lo ha probado, si no lo conoce. Y si usted vive en Chiapas y lo ve así como que con desdén. Uy, síganlo disfrutando. No, 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 a comer chipilín. Allá nadie lo ve. Feo. Y mientras, qué bueno. Y mientras, acompáñenos a una pausa y regresamos.